Estamos en TV5 Noticias y vamos a conversar de un tema bien interesante con la Cerebi del Trabajo Maribel Torrealba. Bienvenida Cerebi. Hola Raúl, muchas gracias por invitarme. Bueno, ha habido un montón de circunstancias bastante complejas en nuestra región del Maule que amerita que los Cerebi anden en terreno. Así es. Bueno, la instrucción que nos dio el presidente Gabriel Boric en ese sentido a los ministros y obviamente nosotros como representantes de los ministros también en terreno. Bueno, ha habido varias afectaciones aquí en la región. ¿Cuáles son las más graves? Mire, yo de acuerdo a lo que hemos nosotros recorrido en apreciaciones más personales que todo, yo pienso que la zona de Alicantén, la más afectada, por lo menos lo que he visto yo, y la precordillera de Linares. La conectividad y todo eso. Exactamente. Distintos focos de emergencia y de catástrofe, pero varios. Pero la gente relacionada un poco con la cartera soya del trabajo, ¿cuántos problemas ha habido en la precordillera? ¿Cuántos emprendedores que tenían ahí a orillas del río sus cabañas? Y algunas se las llevó el río y otras quedaron el río vaso por el medio. Efectivamente. Existen muchos, diversos problemas por lo que ocurrió de catástrofe y nosotros no estamos haciendo cargo de forma ministerial. Cada ministerio ve la competencia que tiene y los apoyos que salieron de esta comisión, digamos, de ayudas tempranas. Y en ese sentido estamos trabajando en focos específicos cada ministerio en lo que tiene para entregar. Pero ha habido uno que se llama el subsidio de retención laboral y que me gustaría que nos explicara en qué consiste este subsidio. Efectivamente, Raúl. El subsidio de retención laboral es un subsidio creado por el Ministerio del Trabajo que va con enfoque principalmente a todas aquellas empresas siniestradas por efecto de la catástrofe que hemos sufrido en la región del Maule, pero con una afectación directa para que esta empresa efectivamente no pueda seguir desarrollando su área productiva, digamos. Y si existe un riesgo de que los trabajadores puedan perder su fuente laboral. Este subsidio principalmente tiene que ver con todas las empresas que sufrieron siniestro por esta catástrofe y que va principalmente a apoyar al empleador con un subsidio del 80% por tres meses del salario mínimo prorrogable hasta final de año. ¿Cuántos trabajadores? El número determinado de trabajadores que él tenga contratado por el Código del Trabajo en una situación formal. Bueno, esa es una cosa que yo quiero que quede bien clara. ¿Cuál es la afectación que hay del trabajo? Porque, no sé, he tenido una gotera, se me remojó la puerta y ahora no la puedo abrir. ¿Qué califica para que sea un problema que hay? Efectivamente. Bueno, aclarar también, Raúl, a los que nos están viendo, que la situación que ellos declaran en la postulación, porque este subsidio de retención laboral se realiza por una postulación en la plataforma de sense.cl, donde se le solicita que postule con los antecedentes de la razón social, de los contratos de trabajo de todos los trabajadores que tiene contratado y que están en riesgo laboral. Y en ese sentido, luego, me toca a mí como Ceremi, ir a visitarlos en los distintos territorios de las zonas afectadas para constatar que esta afectación existe. ¿Y cómo existe? Bueno, principalmente porque, como nos pasó en Licantén, las empresas sinestradas son aquellas que el río, efectivamente, y el lodo pasó y no les permite seguir funcionando. No es lo mismo, por ejemplo, que yo vaya a un local, por ejemplo, como me ha tocado ir ahora cerca de Parral, y que efectivamente la persona en la cocina, en una cocinería de una especie de restaurante, tenía un forado grande así que le caía el agua cuando fueron las lluvias. Esa infraestructura efectivamente pasa por la mantención del local. Entonces, obviamente, estamos intentando levantar esta necesidad, pero con un foco específico en todas aquellas que efectivamente fueron afectadas y tienen una posibilidad de no seguir pagando a los trabajadores. Ayer conversaba con una señora que en el sector de Chupayar, que el río no es el río, es una quebrada que pasó, eso pasó por dentro de su casa. ¿Describiran si es río o quebrada o...? No. Aquí lo importante, claro, es que el frente de mal tiempo que sufrimos afectó a varios sectores productivos. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que tiene relación con el Ministerio del Trabajo es principalmente que la faena, la empresa, el negocio, el emprendimiento no pueda seguir funcionando independiente de lo que le haya pasado, que fue por la catástrofe obviamente, pero por ejemplo que se inundó, que a lo mejor hubo un socavón de tierra porque el río pasó por ahí, porque se inundó, porque a lo mejor un canal que había se excedió. Entonces, todas esas situaciones son analizadas por mi parte y vemos la atingencia o no del subsidio de retención laboral. Ahora, ¿esto funciona rápido o no? La persona que haga el llamado, que se contacte con CENSE, ¿cuánto tiempo pasa y que funcione? A ver Raúl, esto es la postulación, como le dije, por la página de cense.cl, las personas suben su documentación y esta información llega directamente a Santiago, donde en Santiago a mí me mandan la nómina de todos los postulantes a los cuales yo contacto por teléfono y les digo, lo voy a ir a visitar, así como me ha pasado que los llamo y me dicen, me cortan. Ah, cuando cortan ya uno dice sospecha. Cuando cortan es porque uno dice, ya, es que hay muchos, por ejemplo, que pensaron que era solo postular por la página y iban a tener el beneficio automático. No, antes de obtener el beneficio yo los tengo que ir a ver y constatar que la afectación existe. Ya, pero ¿los llaman de nuevo o llaman una vez, llaman dos veces, tres veces? Yo los llamo muchas veces, si me cortan igual los sigo insistiendo llamando, pero yo los llamo una vez para decirles cuándo voy. Y en ese sentido hemos estado en Licantén, hemos estado en Parral, en Longaví, mañana voy a estar en Melao y así vamos a seguir yendo a todos los lugares donde hay afectación y que vamos a constatarla para que en el plazo, más o menos de fin de mes, tengamos todas las indicaciones puestas porque yo tengo que realizar un informe fundado que se va a Santiago directamente, así rápido, para que en la primera quincena de agosto reciban los primeros pagos. Ahora, ¿qué ocurre cuando ustedes van y no es de la incumbenza de ustedes? Porque les pueden llamar, es por el tema agrícola de otros. Efectivamente, Raúl. A mí lo que, por lo menos lo que estamos haciendo es levantando, por ejemplo, las necesidades en la medida que yo voy a ver a las visitas a las empresas afectadas y si me dicen que tienen otra afectación, por ejemplo, ya sea de su previa agrícola o que quizás su maquinario no van a poder seguir trabajando, en ese sentido yo también levanto esta necesidad y la canalizo por el Ministerio determinado, ya sea Agricultura, Economía o Desarrollo Social. ¿No se ha quedado muy claro? Conversación con Maribel Torrealba, Seremia del Trabajo, aquí en TV5 Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Y a TV5. Nosotros hacemos una pausa, volvemos para seguir con las informaciones. Germán y Hogar. Grandes descuentos que hay que aprovechar para renovar lo que necesites. En Germán y Hogar, calidad siempre.